¡Hola chicas! ¿Qué tal? Aquí está hablando de su amigo Diboneos. En esta ocasión vamos a estar trabajando un diseño para este Halloween que ya se aproxima, ya estamos en este mes. Y pues bueno, vamos a estar trabajando con unos colores oscuros como es el negro y ese rojo que se cansa a apreciar ahí en pantalla. El rojo es de la marca de Fantasineos y el negro es de la marca de Coco, chicas. Estos acrílicos son muy muy buenos y a la vez son económicos para que ustedes puedan llegarlos a comprar o a tener, o si no es que ya los tienen. Vamos a estar trabajando un difuminado desde el área de cutícula hacia media uña de este color rojo para estar difuminándolos entre sí. Así que vamos a estar haciéndolo la primer perlita como pueden ustedes observar aquí a media uña natural. Lo vamos a difuminar muy bien. Recuerden que si ustedes no pueden difuminar los colores solamente hay que humedecer un poquito más el pincel y volver a presionar para que se difuminen entre sí y no se vean las divisiones de cada color. Aquí estamos presionando el área de cutícula para sellarla perfectamente bien y no tener el levantamiento prematuro que muchas veces suele pasar cuando no sellamos esta parte de la uña. Vamos a difuminar nuevamente como pueden ustedes observar. Doy hacia el área de cutícula, después hacia el área de peralte y ya pasamos a la siguiente uña que es la del dedo medio. La del dedo medio, chicas, la vamos a estar haciendo o realizando completamente la tonalidad roja desde el área de cutícula hacia punta, presionando muy bien lo que es la zona de cutícula. Recuerden que como les dije anteriormente hay que sellarla perfectamente bien para evitar que entre humedad o puede llegar a tener un levantamiento prematuro que la uña se levante y se caiga. Vamos a difuminar la segunda perla que la pusimos casi a la punta de la uña, después vamos a difuminar. Recuerden que con el tono de color siempre vamos a hacer una capa delgada solamente que cubra bien bien lo que es la base de la uña y con el grosor lo vamos a estar dando con el acrílico cristalino. Aquí como ustedes pueden observar ahí quedó lo que es la aplicación de este color de la uña y vamos a empezar a hacer una difuminación aquí en la siguiente uña que es la del dedo índice. Vamos a empezar pero al revés, de medio de peralte hacia punta vamos a difuminar el color rojo y de área de cutícula hacia peralte vamos a difuminar el color negro. En estas uñas vamos a estar haciendo algunos trazos con mano alzada chicas, con pintura acrílica, espero que a ustedes les gusten. Recuerden que no soy muy buen dibujante pero pues ahí le hago un intento y la idea es la que les quiero pasar a compartir. Es decir, no, no, si ustedes quieren hacer el mismo diseño pues háganlo, si no pues háganlo mucho mejor, si ustedes son más buenas en la mano alzada, más este, tienen más práctica pues les va a salir un diseño mucho mejor. Yo solamente les traigo compartir la idea y pues bueno aquí estamos haciendo la aplicación ya de la última uña que es el color negro. Después de esto vamos a pasar a encapsular, les muestro solamente para encapsular la uña del dedo medio chicas ya para no tener que hacer tan largo el video y aburrirla. Entonces muchas veces se aburren por hacer, por ver tanto las mismas aplicaciones del encapsulado, entonces ahí solamente les paso a mostrar una. De igual manera vamos a encapsular como hicimos la aplicación de área de peralte hacia punta, después como están viendo aquí en el área de cutícula pusimos la perla y después vamos a difuminar. De igual manera hay que presionar bien las perlitas del área de cutícula para evitar el levantamiento chicas o el, pues sí, que quede levantado y puede llegar a entrar humedad y formarse en algún tipo de hongo de humedad. Vamos a difuminar la última perla en el área de punta, muy bien hacia el área de peralte. Vamos a quitar el residuo de los laterales, así es como quedaron las uñas aplicadas. Después vamos a pasar a limar, recuerden para limar y dar estructura son limar faldones, después laterales, punta y ya por último una limada envolvente en la superficie de la uña para estructurarla y dejarla la más bonita posible. Recuerden chicas que después de limar debemos de pulir como ustedes más adelante lo van a estar viendo, aquí estoy limando la parte de cutícula que es solamente hacia un lado para evitar llevarnos mucho el color. Recuerden que también por eso debemos dejar un poquito más alto con el acrílico cristalino la zona de cutícula para el momento de nosotros limar, no llevarnos los tonos que hayamos puesto en esa zona. Vamos, estamos puliendo en esta ocasión, después de esto vamos a estar limpiando lo que es la superficie de la uña, dejar y retirar cualquier tipo de polvo para poder empezar a diseñar lo que vamos a estar haciendo, los trazos, las delarañitas y todo eso. Vamos a limpiar y ya por último pues ya limpiamos ahí chicas, ahora vamos a empezar a hacer los trazos estos que son como unas gotitas de sangre cayendo de arriba de lo que es la parte roja de la uña. Recuerden que yo solamente pues hago lo que me sale de la imaginación chicas y no soy tan buen dibujante, pero pues ahí más o menos lo estoy haciendo. Hicimos solamente como unas gotitas de sangre y aquí vamos a hacer lo que es la telaraña, la telaraña solamente la hice a la mitad de la uña, no la hice por completo, o sea no tapé por completo lo que es la base de la uña. Aquí recuerden que deben de tener unas buenas pinturas acrílicas, yo en esta ocasión estoy utilizando tinta para sello, pero esta tinta de sello se seca muy rápido chicas. Y si ustedes no la hacen rápido lo que va a pasar es que el pincel se va a llenar como de grumitos y eso va a ser más difícil para ustedes hacer o trazar estas líneas. Que estas líneas chicas pues deben de hacerlas lo más recto posible. Aquí como pueden ustedes observar primero estoy haciendo lo que es la base de la telaraña y ya después empiezo a hacer lo que son los centros, el centro de la telaraña. Primeramente hay que hacer la base bien, bien remarcadita, vean como yo voy a empezar a remarcar cada línea que ya hice. Aquí ya estamos empezando a hacer lo que es la base de la telaraña, vean como es que se va haciendo y va empezando a agarrar forma un poquito larguita, pero la verdad pues se ve bonita chicas la telaraña. Aquí vamos a estar haciéndola como pueden ustedes observar la tinta y como que ya no quería correr, pero pues ahí le está haciendo el intento chicas. Así que espero que les guste este diseño y pues si le quieren recrear tal y cual está adelante o si le quieren quitar o poner también. Déjenme en los comentarios chicas que tal les parecieron, que tal les pareció este diseño. Si te gustó déjale una reacción, un like, suscríbete a este canal, no cuesta nada, recuerden que es solamente clickear los botoncitos, el de suscribirte, el de compartir y el de dar like. Comenten debajo del video para saber si les gustó el video, si les agradó, si se las pondrían o no se las pondrían. Aquí estamos terminando de hacer ya lo que es la telaraña, solamente como les dije le hice la mitad de la uña, no lo hice totalmente en toda la base de la uña porque se me hizo que ya se vería muy saturado. Ahí lo que estoy haciendo es jalar los piquitos de lo que son los primeros trazos que hice para que se viera mucho mejor. Aquí hice unos como tipo fantasmas pero me dijeron que parecían otra cosa. Me dijeron que parecía otra cosa entonces pues bueno yo pensé de hacer un fantasma, es lo que tenía en la mente chicas. Ustedes saben que pues cada quien dibújalo o plasma en la uña lo que se imagina. Entonces pues yo hice esto. Perdón chicas, perdón, perdón, es que estoy, no sé, me da risa. Entonces yo hice estos fantasmitas medio chistosos, hice dos pero el de más abajo terminé por quitarlos chicas. La verdad el de más abajo estaba muy feo, lo hice muy rarito. Ahorita van a ver ustedes qué tipo de fantasma hice. No sé chicas, si vieron la película de Goku. Ay chicas, discúlpenme. Chicas, si llegaron hasta esta parte no saben a reír de mí, eh. La verdad pues la parte de abajo parece, no sé si vieron la caricatura de Goku chicas o les tocó que sus hijos la estaban viendo. Y no sé si se acuerden, ¿sí te acuerdas del Mayimbu? Del Mayimbu, parece la cabecita de Mayimbu chicas. Ay no, pero bueno, pues espero que se, que les gusten. El, el fantasmita de la parte inferior, o sea la parte de baja de la uña, la parte de casi de la punta. Este lo terminé de, de borrar chicas porque la verdad sí estaba muy feo. Yo les digo la verdad, estaba muy feo, ni a mí me había gustado. O sea, no sé, pobre fantasmita la verdad que. Aquí en la pantalla pues se veía bien, pero no. Miren, terminé haciéndole unas cruces ahí nada más, lo quité el fantasmita de arriba, pues ahí se ve más o menos chistosillo. Ahí está pasable. Está, está bien raro también chicas, pero pues bueno, ustedes quiten ese fantasma y pónganle usted lo que ustedes gusten. Vamos a estarle haciendo la aplicación de cristalería en la zona de cutícula solamente. Aquí en la uña del dedo medio le puse un cristal en la, en el comienzo de la telaraña. Solamente así, para no saturarlo mucho. Aquí en la uña donde pusimos las gotitas de sangre sí estuve aplicando un cristal más grandecito y estuve aplicando un poquito más de cristal hacia un lateral. Ahí como pudieron ver, quité el cristal que estaba, que había puesto al principio porque estaba muy como quebradito de más. Entonces, pues mejor lo decidí retirar. Después vamos a hacer una aplicación un poquito más de cristales y vamos a aplicar el brillo para que ustedes vean cómo es que brilla. Ya con el, ya las uñas terminadas como quedan bonitas chicas. Ahí disculpen que me trabe. Ustedes saben que siempre en mis videos siempre me he trabado chicas, pero ahora me trabo más. Entonces, pues ahí discúlpenme y pues ponganle atención al video. No tanto en lo que, en lo que me río y así. O no sé, ya si ustedes quieren ponerle atención en eso, pues también. Espero que les haya gustado este diseño chicas. La verdad está muy bonito la mezcla. Tiene brillitos, no sé si las aprecia muy bien la cámara aquí. No le hace el favor o el fuerte de la cámara, pero sí tiene brillitos. Este, no, ¿qué me dices? Entonces, ese es el resultado final chicas. Espero que les haya gustado. Si lo quieren recrear, como les dije adelante, recréenlo. Yo soy su amigo Diego Ness. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Nos vemos en el próximo video. Chaito Valdés. Chaito Valdés. Chaito Valdés. Chaito Valdés.